Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Wow, ha pasado tanto tiempo de que no hago una intro acá en mi casa Hace semanas no empiezo el video acá, ¡qué nostalgia! Chicos, me acaba de llegar el nuevo iPhone 13 Y es real, no es ni un estilo de broma, es 100% real Miren, ahí está cerrado y sellado Me lo compró mi hermano por mi cumpleaños que fue el 1º de octubre Y cuando me llegó lo vi y dije No puedo dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo para hacerle una broma A uno de mis vecinos Y dije, Guadura, no se lo cree Carlitos, tampoco Yankee, obviamente no Ninguno no El que sí puede ser ¿Es quién? ¿Es quién? Exacto ¡El Jolincito! ¿Acaso están viendo la famosa pared de comentarios de perfiles que dejé abandonada? Lo siento ¿Qué? ¿Que pegué tres perfiles ahora? ¡Vamos! Chicos, después de tanto tiempo ha vuelto la famosa pared de perfiles Y vamos a empezar con Instagram La persona ganadora de Instagram es Mia Valde Marín ¡Felicidades! Sigan estando aquí en Instagram La persona ganadora de YouTube es Jamilet García ¡Felicidades! Vi que comentaste uno de los videos que subí hace poco Así que te puse en la pared Chicos, sigan comentando los videos para que aparezcan en la sección de YouTube Y la persona ganadora de Twitter ¿Quién será, fandom de Twitter? ¿Quién será? ¿Están nerviosos y nerviosas? Yo sé que sí Es 94GIAWFB Perdón, nunca me supe bien tu sueño porque es muy... como... tiene muchas letras Perdón, eh Sigan estando activos en las redes sociales para aparecer, ¿ok? Hola, guacho ¡Hola! ¡Esta broma ya me la sé! Los tenía encerrados en mi cuarto mientras grababa la intro Nos tienen encerrados aquí desde que volvemos a Cancún Bueno, chicos, ustedes ya se lo saben Hemos hecho esta broma mil veces Broma piculincito desde que regalo un iPhone 13 Si lo va a creer, no lo sé Si esta broma se le hacía piculincito hace meses Caía al 100% ¿Y qué pasaba, chicos? Lloraba Exacto Lloraba Este video ya me lo sé Vas a llegar, te vas a decir Prueba, te doy una sorpresa Se lo vas a dar, vas a darte un abrazo Lo va a ver, lo va a hacer así Con las dos manos, claro que sí Y después, te vas a decir ¡Es una broma! Lanza el pinche teléfono Se va corriendo a su cuarto Y se salta del balcón Uy, eso terminó muy mal Pero bueno, estamos en la versión 2021 Quiero poner a prueba en este video Si de verdad va a caer o no Y chicos, después de hacer la broma Voy a venir de mi departamento Voy a abrirlo Voy a hacer un unboxing muy satisfactorio Y vamos a probar las funciones De cámara cinematográfica Cámara macro Y muchas más cosas ¿No me lo quieres recalar? No ¡Vamos! Para mi gente de Colombia Esta paletita es una bombón ¡Saludos, Colombia! Y chicos, lo voy a guardar en mi móvil Sandbox Guardalo tú ¿Qué vamos a grabar? Hola, Pico ¡Hola, Meiji! Hola, Bro Hola, Bro ¿Todo bien? Todo bien, Bro Hola, Jera ¿Esa cara de qué es? No sé No tengo idea Tú sabes bien, ¿no? Hola, Pico ¡Hola, Bro! ¡Estoy muy chumida! Amigos, se acerca Halloween Y no estoy viendo hasta casa Decorada de cosas de Halloween ¿Qué está pasando, Jera? Tuvimos vacaciones Fede, gracias Pues bueno Al rato subo todo Y empezamos a desempacar Me encanta, me encanta ¡Aaah! ¿Ya es palomita? ¿Eh? ¿Ya es palomita? No, gracias, Pico Está bien Chicos, tengo una sorpresa Para una de ustedes ¿Yo también? No, tú no Es para Benji ¡Uy! ¿Qué? Yo le tengo una pitufi Madriza ¿A quién? Al que se gana el regalo Uy, Pico Me hago como un mapache ¿Como un mapache? Pero eso es un koala No un mapache No seas tonto ¿No estás yendo a la escuela? ¿O qué? Bueno, Pico Ven ¿Ese qué es? ¿Qué es? Es la nueva La De vuelta a la broma del huevo ¿Del huevo? Chicos No me cree Escuchen ¿Verdad que esto es real Lo que yo estoy a punto de darle? Completamente real Bueno Voy a explicar Amigos Esto lo estuve estando planeando Por mucho tiempo Pero no podía Porque recién salió Ahora hace poquito Pico Lo que estoy a punto de darte Es un regalo Por haber ingresado En la escuela hace poquito Y siento que te va a ayudar Para las clases Y para estudiar ¿Ok? No piensen así, eh Hay que ir a la escuela a estudiar Es muy importante Bueno, chicos ¿Se lo doy? Sí, bro Sí, bro The one, the one Tira nervioso Bueno, pero no ustedes No se pongan celosos, eh No, no, no Pico Lo que tengo para regalarte es El nuevo iPhone 13 Sí, sí, sí Ábrelo ¿Es broma? No Ay, sí Creo que sí es broma Chicos, no me cree Pico Piensa que es una broma Mira, piensa que no es real No, mira, ábrelo Ábrelo A ver, puto, perro En serio, es una broma Ábrelo Ábrelo Es una broma Mira, ahí se ve bien ¿Se ve la relación de Pico? ¿Se ve la relación de Pico para que veas que es real? No A ver No es Chan, chan Chan, chan Qué gran broma ¿Es broma o no es broma? No Sí, Pico Lo único que te tengo que decir es que es una broma Todo para ti Es una broma Es una broma, Pico Ay, no, no ¿Por qué lo tiras, Pico? No sé qué decir Ay, yo sé quién, de quién Es tuyo ¿De quién es el iPhone? Fede ¿Qué? ¿De qué? Tuyo No, es tuyo, Pico Es una broma ¿Era una broma? Era una broma de una broma Es una broma de la 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 broma De otro iPhone, bro Es de Fede, es de su cumple Pero lo que te quería decir es que Tú lo pagaste Lo pagaste con tu cartera, tu dinero Claro No Para lo de Dino y con eso se pagó En serio Pero es un buen regalo para Fede, ¿no? Yo no quería pagarlo con mi teléfono ¿Por qué no, Pico? Si somos muy buenos Ay, pensé que se iba a enojar Me iba a pegar Bueno, chicos O sea, siento que al principio como que lo dudó un poquito Y después dijo, no, obviamente no Y yo me alegro que no se haya creído Porque si no me hice sentido muy mal Pico, dile, prepárate para la venganza ¿Cómo no lo soltaba? ¿Es broma o no es broma? Sí Yo siento que al principio se la creyó Pero después dijo, no, no puede ser No lo solté porque si lo llegué a tirar Me moría, bro, me moría Wow, miren qué hermosa iPhone 13 Pero, Pico, ¿sabés cómo corre el Roblox acá, guacho? Corre, corre así Corre así Cuidado, no lo tires No, no, ahorita No, no, no No, no, no Voy a ir sudando Gracias por el teléfono El mío que lo, el otro que lo tengo Este, ese, lo mordí, se me rompió Gracias, bro Sin mentir y dejando el orgullo de lado ¿Te la creíste un poquito o nada? Un poquito, ¿sí? ¿Verdad que era broma? ¿Sabías que era broma? Sí No, es que Como que sabías que era broma Luego lo dudaba Sí, no, sí, no ¿Qué vas a hacer con tu otro teléfono? No te lo voy a regalar ni vender Bueno, pero solo quiero saber Ah, lo he guardado, recuerdo Ok, ahora sí Vamos a hacer el unboxing De este increíble iPhone 13 Pro Max, obviamente iPhone qué? Pro Max Max Chicos, ¿sabían que el barco en el que nos subimos en el de Cancún se llamaba Max? iPhone 13 Pro Max, unboxing en 3, 2, 1 Amigos Decían Saludos al crack de Luisito Tengo en mis manos el iPhone 13 Pro Max Creo que no dijeron adentro que era el iPhone 13 Pro Max Dije iPhone 13 nada más Perdón, me equivoqué Una disculpa Ok, chicos Vamos a abrir este papel Ok, tenemos en mis manos el nuevo iPhone 13 Está muy lindo, la verdad Este es el iPhone 13 Pro Max Y este es el iPhone 12 Está más gordito Tiene un poco de diferencia De grosor Bueno, es que ese es el 12 Y sí, hay una gran diferencia de peso El 12 pesa mucho menos que el 13 Está más pesado Wow, viste ¡A ver, a ver! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡A ver, está pesadito! Y como en el iPhone 12 la caja viene solamente con el cable No viene con el cuadradito Porque son unos gargas, bro Te cagan con eso Vamos a prenderlo, ¿verdad? Vamos a prenderlo, a ver No tiene pila ¡Ay! ¡Uy, la manzanita! ¡Qué rico! Este es el iPhone 11 Pro Max Este es el 13 Mira la diferencia Pero puede, mira Está gordito Ah, tal igual es No, no, no Está gordito, mira Vamos a hacer la configuración rápida Esto a ustedes no les importa Así que corto Ok, ya han pasado 15 minutos Y esto sigue configurándose Así que amigos Voy a esperar a que termine Falta como una hora Una hora y media seguramente Y me estoy que ir a comer Porque tengo una reunión Entonces, nada Cuando vuelvo Si está todo cargado Lo grabo en la noche Si no, mañana de mañana Así que transición A hoy de noche O a mañana de mañana En 3, 2, 1 Y si, efectivamente Estamos al día siguiente Ayer no pude grabar Porque demoró una hora En actualizarse Bueno chicos Vamos a empezar a mostrarles Las funciones del iPhone 13 Que son otro nivel Pero antes de empezar Quiero mostrarles Este pequeño pajarito No, hijo de p*** ¿Dónde fue? Quiero mostrarles Este pequeño pajarito Que se metió A casa de gorro de calditos Sin razón alguna O sea, miren La moca está desesperada Bueno, ahí está el pajarito Le encanta ponerse En las hombros de las personas Mica, guarda Mica, ataque Ataque, moca Ataque Pero bueno Tenemos un nuevo integrante En la desivanda Un pajarito De la calle Ok, empecemos Con el iPhone 13 La primera cosa que vi Que me llamó Mucha atención Es la fluidez Que tiene al mudar Todas las aplicaciones A ver, mirá Vamos a ver O sea, no sé si se ve en la cámara Pero se ve mucho más fluido A ver, vamos a una comparación Mirá Ok, muévanlo Se ve otra diferencia, ¿no? Sí, bastante Ok, ya que vimos eso Vamos a ver las cámaras Cambiamos de calidad Al iPhone Ahí está Y acá estamos en el iPhone Se ve bastante bien, eh O sea, muy pero muy buena calidad Mirá Hola Aparte, el zoom Tiene hasta 3X Vamos a probar el zoom Del iPhone 13 Pro Max A distancia, ¿ok? Así está en punto 1 Y en punto 3 Ah, se ve bastante bien, eh Mirá Mirá, por ejemplo La ventana de ahí ¿Viste? Y si suba zoom Wow, se ve O sea, se ve todo para adentro Por 9 Esto es algo nuevo Que antes nos pasaba Por lo menos en el 11 Pro Max Cuando le hacemos zoom Miren ahí Como se pone Por 7 por 8 Por 9 Es increíble eso, eh Y no se ve tan pixeleado O sea, así se ve bastante bien Y ahora vamos A la parte más importante Video cinematográfico La nueva función De iPhone 13 Pro Max Y de iPhone 13 también Que es impresionante Vamos a probarlo Con Guarura y Carlitos Ok, ahí vemos el video normal Y lo cambiamos para abajo Cinematográfico Ahí está, perfecto Ok, ahí estamos viendo La cámara cinematográfica Callate pajarito, por favor Ok, Carlitos Quiero que mires para atrás A Guarura, ok? 1, 2, 3 Wow, que increíble No, no, es impresionante Yo no toco nada ¿Listo? Sí 1, 2, 3 ¿Estás? ¿Qué diablos? ¿En serio? Amigo, miren la calidad O sea, esto parece cinematográfico Literal Está muy pro A ver, ahora mírame Wow, o sea, miren Wow Qué pro, boludo Es impresionante esta cámara Por ejemplo Ahí estoy en modo selfie Y también tiene cinematográfico Sí, es cierto Sí, también, mirá Te enfoco a ti Guapale Mira, yo estoy desenfocado Ah, no Qué locura, ¿no? Wow Está luchísimo Ok, ahí lo que están viendo Es el iPhone 13 Pro Max Y ahora están viendo El iPhone X Pro Max O sea, sí veo una gran diferencia Por lo menos en el iPhone Se ve muy increíble Ok, vamos con la última función del video Las fotos macro Es como un estilo microscopio Para los que no saben Yo, por ejemplo Agarro la cámara normal Me acerco Y Miren cómo se ve Vamos a tomar fotos macro Con el 13 Pro Max Y el 11 Pro Max Acá está apareciendo Una foto con el 13 Y acá una con el 11 O sea, miren la diferencia Miren la calidad Qué increíble Hagamos otra foto más 13 Y con el 11 O sea, sí Está impresionante Ahí como pueden apreciar La cámara del iPhone 11 No llega a enfocar los objetos Cuando está muy cerca de ellos Cosa que el iPhone 13 Pro Max Sí lo hace Bueno amigos Eso es todo por hoy Gracias por ver el video Una lástima que Pico No haya llorado Pero bueno Así es lo posible Bueno bro Me voy Chau Te me lavas el culo Porque te apesta hasta 3 cuartos de mi Eso es mentira No lo crean Shiiiish Bro Saluda el video Chau Chau Suscríbanse chicos Nada más les pido eso Suscríbanse Suscríbanse Así llegamos a 13 millones Antes de que acabe el año Amigos Los quiero mucho Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau Chau Gracias por ver el video.